Buenos días, quiero en nombre propio y en el de CEPES y de Social Economy trasladar a CIRES, trasladaros a todos vosotros un mensaje de agradecimiento por la invitación a participar en el acto de apertura de este 18º Congreso la economía social como herramienta para el fomento del desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades. Y también de reconocimiento y agradecimiento al importante papel que desde hace muchos años vení realizando desde CIRES en favor de esa mayor visibilidad de la economía social, de ese mayor conocimiento de la economía social por parte de toda la sociedad. Por esto, cada vez que se produce un evento de estas características se incrementa esa visibilidad tan necesaria para cambiar la escala de reconocimiento y pasar a influir, o pasar a poder influir cada vez más en el establecimiento de políticas y medidas en favor de las empresas de la economía social. Quiero también felicitaros por el título del Congreso, por tanto, coincidente con las propuestas que venimos realizando desde hace mucho tiempo por parte de la economía social, proponiendo un modelo de empresa diferente. Un modelo de empresa que propone, a su vez, un crecimiento sostenible, que ubica a la persona en el centro de su economía y un modelo que está basado en valores y en principios que tienen su origen en el cooperativismo. Democracia, gobernanza democrática, igualdad, respeto a la diversidad y solidaridad. Proponemos un modelo de futuro, en definitiva, que dé soluciones a los desafíos actuales, al cambio climático, a la digitalización, a una apuesta por la economía verde, que luche contra la exclusión y, sobre todo, también, y en este momento tan importante, la necesidad de modernizar nuestras economías, manteniendo unas buenas condiciones laborales y los mejores sistemas de bienestar posibles. Y, por supuesto, dos que dan respuesta, en este caso este modelo, a dos de los grandes retos a los que se enfrenta la Unión Europea, a los que nos enfrentamos nosotros en este momento, y precisamente figuran en vuestro título. La creación de empleo en el marco de un desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades. Si durante la pandemia, aunque ahora estamos en camino de otra posible fase y vamos a sufrir, no sabemos hasta qué punto, si durante la pandemia la economía social ha desempeñado un papel importante a la hora de abordar y mitigar los impactos a corto plazo del COVID-19, tanto en la economía como en la sociedad, esperamos producir a largo plazo unos mayores efectos. A corto plazo hemos estado aportando soluciones, soluciones innovadoras. Hemos estado fortaleciendo los servicios públicos, complementando a los gobiernos, a los servicios de los gobiernos, la economía, los cuidados, la educación, el papel de las residencias o un papel esencial en determinados sectores, como ha sido la agricultura, la pesca, el transporte, la asistencia sanitaria, la industria, la limpieza y tantos otros. Pero es que a largo plazo queremos proponer la promoción de modelos inclusivos y sostenibles. Por eso es tan importante las conclusiones de vuestro Congreso. La economía social quiere participar en la reconstrucción del país con un objetivo, reconstruir mejor, con un modelo que aporta resiliencia, con un modelo que genera cohesión social y territorial, comprometido con el reto demográfico. Un modelo coincidente, además, con lo que la sociedad está demandando hoy, con los valores que la sociedad está demandando hoy, con criterios más sociales, más sostenibles, más democráticos, con mayor responsabilidad social. Y preocupados, más que nunca, por intentar cumplir los compromisos demandados por los ODS y la Agenda 2030. Desde CEPES y desde Social Economy queremos contar, como siempre ha ocurrido con CIDIEC, con todos y con todas vosotras. Aprovechar este momento para trabajar en un cambio de paradigma, en un cambio de modelo. Existe un Ministerio de Trabajo y Economía Social. Aprovecho para mandar un saludo a Maravilla Sespín, directora general de Economía Social, que también participa en este Congreso. directora general de Economía Social, como digo, el trabajo autónomo y la responsabilidad social. Y felicitarla y agradecerle su compromiso demostrado en estos meses, así como, por supuesto, el compromiso de la ministra, de la ministra Yolanda Díaz. Es un compromiso demostrado en bastantes aspectos, pero citaré tres o cuatro. Se ha creado la Mesa de la Economía Social, una Mesa de la Economía Social que ya ha tenido dos reuniones y que viene a ser como una mesa interministerial. El objetivo es que sea una mesa interministerial. Se han puesto en marcha todos los trabajos como gobierno que preside ese grupo de gobiernos, de 16 gobiernos que tienen como prioridad la economía social. Estamos a punto de poner en marcha el Consejo de la Economía Social que desde prácticamente 2011 está sin funcionamiento y donde también CIDIEC cuenta con expertos. Y también ha anunciado la propia ministra hace escasamente unos días, en concreto el 7 de septiembre, la puesta en marcha de los trabajos para elaborar la estrategia, la próxima estrategia española para la economía social 21-27. Y yo creo que por último, además, queremos trabajar con el ministerio de forma conjunta para que esos fondos para la reconstrucción del país lleguen a las empresas de la economía social. Muchos de los temas que he abordado seguro que se van a tratar en los talleres por los títulos que he visto. Queremos que cada vez más se conozca, se reconozca y se valore en todos los extremos a la economía social. Seguro que vamos a contar para ello con vuestra inestimable aportación y colaboración. Yo creo que tenemos un trabajo enorme que hacer. Nadie lo puede hacer solo en este momento. Ministerio, CIDIEC, organizaciones, partidos políticos. Es un trabajo conjunto. Y en este momento estamos en, si el siglo XX ha sido el siglo de la competencia, el siglo XXI tiene forzosamente, y lo estamos viendo más que nunca, que ser el siglo de la cooperación. Por tanto, contamos con vosotros para todo ello, para poner a la economía social en el lugar que se merece. Muchas gracias por la invitación y os deseo un feliz congreso. Y estaremos, desde luego, muy atentos a las conclusiones que de este congreso van a derivarse. Muchísimas gracias. Gracias.